¿Qué es el yoga? Hay unas preguntas iniciales que planteo y que espero que se vayan resolviendo a lo largo de la charla. La primera obviamente es que es el yoga. Y esa pregunta va dirigida a comprender realmente qué hacemos cuando hacemos yoga hoy día. Pero para ello tenemos que hacer una revisión de la historia del yoga, de sus orígenes, de sus diferentes etapas en la India y también y sobre todo de cómo ha llegado a accidente. Porque de alguna manera, conociendo su historia y también su presente, podemos vislumbrar cuál podría ser su futuro y como practicantes de yoga y como co-creadores del mismo yoga, pues dirigirlo hacia una forma en la que pueda pervivir, se pueda seguir transformando y adaptando y pueda seguir sirviendo a nuestras vidas. En general, se podría dar una definición muy amplia de yoga como disciplina física, mental, espiritual, que se originó en la India antigua, aunque hoy día se practica en todo el mundo, pero su origen es indio. Vamos a ver en qué momento podríamos decir que se originó, porque tampoco está tan claro, pero se puede explicar las hipótesis. Pero bueno, lo importante es que esta disciplina, que trabaja cuerpo, mente, energía también y la parte espiritual, el ser humano, llamémosle alma, espíritu, cada uno lo que le resuene, pero su objetivo sería la máxima realización del potencial del ser humano. Así que no es una religión, sino que es una metodología, metodologías, de hecho, porque hay muchas técnicas de yoga, pero que todas ellas vendrían a ser como lo llamo una alquimia, una alquimia del ser, o sea, el sacar el máximo provecho a nuestra existencia, con su cuerpo, su mente, todo lo que es el ser humano y también su conexión con la parte trascendente, la divinidad. Por lo tanto, es suficientemente abierto como para caber en cualquier cosmovisión, filosofía, religión, porque al fin y al cabo se trata del ser humano. Entonces, sería el resultado de todas estas técnicas de un trabajo individual de miles y miles de yoguis en la historia, de auto-observación, autoindagación, de experimentación, de meditación. Entonces, el fruto de ese trabajo que el hombre ha hecho sobre sí mismo se refleja en estas tradiciones, que prefiero hablar de tradiciones que no de tradición del yoga, dando una serie de pautas que luego pueden aplicarse metódicamente cada uno en su contexto y con bastante libertad, ¿no? Porque, como veremos, hay muchos enfoques y muchas técnicas, unas más enfocadas al cuerpo propiamente, otras más a la meditación, otras más a la devoción. Entonces, cada uno va eligiendo cómo las combina, observando el efecto que tienen en uno mismo. Entonces, más que una religión, obviamente no es tradición. He dicho que, bueno, no es una tradición, son muchas tradiciones en la India, aunque está el hinduismo como religión y está la cosmovisión típica india, el yoga ha sido capaz también de adaptarse a otras culturas. Entonces, más bien le podríamos llamar una multitradición o una cultura espiritual dinámica, polifacética y en constante transformación. Esa es un poco la conclusión a la que uno llega cuando ve la historia. Realmente, en la India, todos los tipos de yoga que han habido, entre ellos, pues muchas tradiciones no estaban de acuerdo incluso, ¿no?, debatían. O sea, que no había un único yoga, ni siquiera en la India. Entonces, mucho menos en todo el mundo, ¿no? La palabra yoga, aunque es común en el significado de unión, porque yoga también significa unión, en origen no se aplicaba en este sentido. La palabra yoga, que viene de la raíz yuch, que es la misma que yugo, es poner el yugo a los bueyes, es para encauzar. Entonces, en este contexto, es el método con el que direccionamos nuestras herramientas, ¿no? Podría servir la metáfora de la origa, los caballos, que de hecho se usan las Upanishads cuando se habla de yoga, como diciendo, es que si no hay una dirección, los caballos, que son los sentidos, se desbocan, ¿no?, en busca de la comida, los placeres, ¿no?, que son lo que pueden encontrar en el camino. Entonces, un caballo se va para aquí y el otro se va para allá. Si las riendas no están bien firmes, las riendas son la mente, pues nos distraemos, vamos dando heces, y si el ser que es transportado en esa carroza, que es el cuerpo, el ser que está dentro no puede manifestarse, pues tampoco tiene un sentido ese viaje, ¿no? Entonces, el yoga es ese arte de poner cada cosa en su lugar, en su debida función, cuerpo, mente, ser, y de ir como todos a la una, ¿no? Entonces, nos encontramos, pues que el ser humano tiene esa tendencia a buscar afuera, ¿no?, en el exterior, como si no lo tuviera en el interior. Entonces, por ahí se distrae, por ahí sufre, la mente se agita, la distracción de la mente, pues le lleva a interpretar las cosas de una manera sesgada, todo eso lleva sufrimiento, y todo eso hace que nuestra vida no dé el beneficio que podría dar en unas condiciones de mayor claridad y mayor maestría interior. Entonces, en ese sentido, se puso esa palabra yoga. Por lo tanto, hay tantos yogas como métodos sean eficaces para conseguir este fin. hay yogas que utilizan, pues el manejo de la energía, otros que utilizan el cuerpo con las posturas, otros que incluso pueden utilizar los sueños, la música... Entonces, ahí habría tantos tipos de yoga como medios que puedan ser técnicas para conseguir este mayor autoconocimiento, mayor maestría, mayor éxito en el apagar, debilitar, digamos, o vencer el sufrimiento humano inútil, porque, a ver, el dolor forma parte de la vida, pero es el sufrimiento el que no es necesario, es el sufrir por el dolor. Entonces, todas estas técnicas que ayuden a apaciguar la mente, combatir el sufrimiento y dirigir mejor nuestro cuerpo y nuestra mente, repercutirán en un mayor bienestar y, en último término, en una mayor apertura a la dimensión espiritual que para el yoga ahí está. Porque, de hecho, no es que sigan una filosofía, una religión concreta, es que el fruto de la autoobservación les reveló que la esencia del ser humano es espiritual, que estamos conectados con algo mucho más omniabarcante, que no alcanza nuestra mente a comprenderlo, pero que está como en el trasfondo de todo y que hay una unidad subyacente. Entonces, en la medida que el ser humano se abre a esto sin interponer a sus propios filtros y sin estar distraído con la mente y con el sufrimiento, cuando eso se produce, se produce una apertura a Dios, llamémosle, bueno, en la India se han utilizado, por ejemplo, la palabra brahman, que es el absoluto, el atman, que es el ser interior, totalmente espiritual, que en último término equivale al absoluto, o sea, son idénticos. También se le llama purusha a este espíritu que está en nuestro interior y que está más allá de la mente. Entonces, digamos que de manera espontánea, haciendo este trabajo, se llega a esa comprensión. Entonces, no es un dogma, es como un resultado. Y pues el yoga de Patanjali, como comentaba Pablo, que es este camino de ocho tapas, lo que hace es llevarnos gradualmente hacia el estado de samadhi, que es el estado en que se ha conseguido el máximo silencio mental. Y se dice, o sea, de hecho se define el yoga, Patanjali lo define como la cesación o la detención de los procesos mentales, para que se produzca en la mente el silencio, un silencio tal, en que la mente se convierte como en un espejo que puede reflejar el ser en su verdadera naturaleza. El ser, la conciencia, el espíritu, como lo quedamos llamando. De otro modo, cuando la mente está agitada, ese espejo vendría a ser como un espejo sucio o un mar agitado, que no puede reflejar correctamente la luna o, en este caso, el ser. Entonces, el camino que propone Patanjali es ese camino gradual de purificación del cuerpo en primer lugar, de todos los canales energéticos que hay en el cuerpo y sobre todo de la mente. Entonces, ahí es un yoga más de la meditación, aunque el cuerpo y una base ética también muy importante que prescribe Patanjali, pues son pasos necesarios para que la mente se pueda purificar, ¿no? Digamos, sin una disciplina ética, la mente no se calma, porque una actitud, por ejemplo, de no violencia nos aporta una comprensión mayor de la unidad entre todos y una mayor paz que revierte en mayor calma mental. Entonces, digamos que una cosa sin la otra no puede ir. Entonces, Patanjali hace toda esta propuesta integral de practicar una ética, practicar posturas, practicar respiración, practicar la vuelta, digamos, la introversión, el dirigir la atención hacia adentro. Eso todavía hemos empezado a meditar, ¿eh? Entonces, surge la concentración en un objeto de meditación, la mente se centra y a medida que la concentración avanza y que la mente se va calmando, se va produciendo ese estado de silencio que es, de alguna manera, un estado de presencia, de presencia sin juicio, sin interpretaciones, en el que puede emerger ese ser que somos, ¿no? Esa conciencia que está detrás de la mente, que fundamenta la mente. En Patanjali es muy importante la distinción entre mente y conciencia. La mente vendría a ser ese instrumento con el que nos relacionamos con el mundo, que nos ayuda a comprender, a categorizar, a funcionar, al fin y al cabo. Pero hemos caído en el error de identificarnos con la mente. Entonces, como la mente es muy variable, ¿no? Y ahí están las emociones también, al menos en la psicología hindú, las emociones están en la mente, ¿no? Pues todo eso es variable. Y la naturaleza de la mente es así, es estar constantemente creando contenidos para relacionarnos con el mundo, y además que llevamos memorias acumuladas y que van viniendo al presente y se mezclan con la percepción actual, ¿no? Nuestras memorias, pues esa es la naturaleza de la mente. Entonces, no podemos, digamos, luchar contra ella, ¿no? Sino que es más bien el reconocer su naturaleza a través de la introspección y el darnos cuenta que esa mente la podemos observar y que, por lo tanto, si la podemos observar, no somos esa mente, ¿no? Y ahí vamos a quién somos. Y ahí es lo que comentaba al principio, ¿no? Ese espíritu ser que podía expresarse también con la palabra conciencia, es la conciencia que está observando la mente. Entonces, es de ahí a donde queremos llegar, ¿no? Y, bueno, en Patanjalis así, en tantas otras tradiciones de la India, que lo que se busca es el conocimiento directo, ese reconocer ese ser espiritual que somos y cuando eso se produce, se produce también, o sea, además de ese reconocimiento de quién somos, al mismo tiempo se produce la liberación del sufrimiento. Entonces, por eso el yoga y todas las filosofías prácticas de la India tienen ese componente práctico, ¿no? Lo que buscamos es la liberación del sufrimiento. Además de un amor por la sabiduría, como es la filosofía, ¿no? Un amor por la sabiduría, esa sabiduría revierte en la paz, en la desaparición del sufrimiento, al menos del sufrimiento innecesario, ¿no? Y eso es la liberación, la famosa liberación de la que se habla, ¿no? Los maestros liberados, los maestros iluminados, lo que ha sucedido es esto, se han reconocido el ser divino en ellos mismos y, bueno, lejos de quedarse, digamos, con una interpretación egoica de ese despertar, lo que han hecho es quererlo compartir, compartir esas técnicas que a ellos les han ayudado, porque en potencia todos tenemos esa capacidad, ¿no? De reconocernos, de despertar, de salir de esa experiencia humana sufriente y pasar a una experiencia humana de gozo y de presencia y de reconocimiento de esa divinidad en todo, ¿no? Entonces, eso es a lo que aspira muchas tradiciones en la India, ¿no? A ese estado de liberación. El budismo es lo mismo, el budismo es lo mismo, lo que pasa es que no comparte la filosofía, digamos, metafísica del yoga, pero también está en este esquema de la vida-sufrimiento, decía Buda, la causa del sufrimiento es la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De nuestra propia naturaleza. El interpretar que en este mundo en el que todo es transitorio vamos a encontrar la felicidad plena. Entonces, ese error nos lleva a buscar constantemente el placer y a huir de lo que nos produce dolor. Entonces, es una lucha constante que se basa en un error, en el error de que somos este cuerpo y esta mente y de que podemos saciarnos completamente con ellos y en el momento en que uno se da cuenta que todo es transitorio y que existe un estado de aceptación y otro lugar desde el que observar la vida, que es esa conciencia. Lo que pasa es que en el budismo es más quizá el vacío. Buda se instala en ese vacío mental en el que es el nirvana. El nirvana significa extinción del fuego de la pasión y también, por lo tanto, del sufrimiento. En la corriente más hindú que no la budista, pues ahí a eso se elabora filosóficamente. Es que hay una conciencia que está detrás, que todo lo abarca. Entonces, es una pequeña diferencia entre el budismo y el hinduismo, pero en realidad surgen en la misma época y esa es la cosmovisión que comparten. Entonces, bueno, esto sería el sentido así general de la palabra yoga como camino espiritual, como decía Pablo, camino de vida, que lo que busca es liberarnos del ego, de las servidumbres del ego y del sufrimiento. Sin embargo, también la palabra yoga se ha asociado muy de cerca con el yoga de Patanjali, que viene a ser la escuela filosófica, ya propiamente escuela como sistema filosófico, que aparece en la India alrededor del siglo II después de Cristo, junto con muchas otras escuelas que se van formando, cada una con sus maestros, sus tratados, ya entrando en lo que sería una filosofía propiamente dicha. Entonces, el yoga es el nombre que se da a una de estas filosofías y es el yoga que os he comentado antes en ocho pasos que lo que se centra en el control de la mente o en el conocimiento de la mente para justamente conseguir calmarla. Es más bien una psicología. Hay muchos otros tipos de yoga que se centran en otras cuestiones. En el caso de Patanjali es la mente. Entonces, yoga muchas veces se aplica únicamente a la tradición que empieza con Patanjali. Entonces, hoy día que el yoga entró como una disciplina más bien de posturas y algunas otras técnicas también de respiración, se estudia también los yoga sutras de Patanjali un poco porque es el texto, el tratado de referencia. Sin embargo, y muchos estudiantes lo habrán observado, una cosa es lo que hago en clase y la otra es este difícil texto que me habla del samadhi. Entonces, ¿cómo aplico yo toda esta filosofía a mi práctica de asanas? Y ahí está habiendo todo un esfuerzo por estudiar la tradición, por estudiar este texto y ver la relación que puede tener con la práctica diaria. La práctica del tipo de yoga que practicamos hoy. Y no es una tarea fácil porque, de hecho, si vemos la historia, cómo llegó el yoga a occidente fue realmente a través de del trabajo con el cuerpo. O sea, no llegó directamente desde Patanjali. Somos nosotros ahora que estamos recuperando esa tradición. de hecho, el yoga contemporáneo, que sería el tercer sentido de yoga, primero he explicado el amplio, el camino espiritual, yoga como camino espiritual que busca eliminar el sufrimiento, conseguir ese estado de paz y el reconocimiento de quién somos. Luego estaba el yoga como escuela, Patanjali, filosófica, y luego está el yoga actual, que es un yoga en el que predomina la práctica de posturas. Entonces, ¿cómo llega el yoga hasta aquí? O sea, ¿de cuál de estas tradiciones bebemos y cómo ha llegado? Voy a hacer ahora un recorrido rápido por la historia del yoga para llegar justamente a este punto que es muy interesante. ¿En qué momento y por qué medios y qué personas traen el yoga aquí? Entonces, orígenes del yoga. Bueno, sabéis que el hinduismo tiene como textos revelados, así como sería la Biblia, en el caso del cristianismo, pues los Vedas. En los Vedas no se encuentra ninguna mención del yoga ni parece que los antiguos pueblos originarios de la India practicaran la meditación y mucho menos las posturas. Pero sí se habla del concepto de tapas. Tapas es el ascetismo por el cual los antiguos se hacían merecedores de las visiones divinas. Bueno, los antiguos Vedas, la antigua sociedad védica, pues adoraba muchos dioses, entonces conectaban con ellos a través de ofrendas y sacrificios y rituales. Entonces, ahí tapas, era muy importante porque era el merecimiento que a través de las cesis, de hecho, los textos, digamos, fueron revelados por medio de ese merecimiento, ese trabajo ascético puramente en el que se producen las visiones. Eso es lo único que podemos rescatar de ahí que luego pasó al yoga, el componente ascético. Sin embargo, era una religión muy ritualista y justamente el yoga viene de el comprender que ese rito externo no es necesario, que el verdadero sacrificio, el verdadero ritual es interno, el verdadero sacrificio es el del ego, la verdadera ofrenda es la apertura de uno mismo y por lo tanto se puede democratizar en la religión médica todo estaba como muy dependiente de los sacerdotes. Entonces, ese giro místico que se da en la India y en, por cierto, en muchas otras, alrededor del siglo VI antes de Cristo, en muchas otras culturas, es el tiempo eje del que habla Jaspers. Es un momento en que la humanidad parece que hace un giro evolutivo en el sentido de comprender que esa autorrealización está al alcance de todos y que no necesitamos parafernalia externa, sino que es un proceso interior y, bueno, es la mística. Entonces, en la India hay ese giro místico, es la época de las Upanishads y ahí es donde aparece ya la palabra yoga y van comentándose en las Upanishads, que son los textos de esta época, pues distintos métodos ya de meditación. Todavía no hablamos de posturas, sino solamente del control de los sentidos y de la mente. y empieza a ver las enseñanzas de la unidad de todo. Es decir, muchos dioses, pero todo forma parte de una unidad y nuestro ser, Atman, que le llaman en las Upanishads, que es nuestro sí mismo, Atman significa yo mismo, es idéntico a Brahmann, que es el absoluto, que es el ser que todo lo abarca. Esa es la enseñanza de las Upanishads y esa enseñanza se ha transmitido hasta el día de hoy en la India. Es la enseñanza básica del Vedanta. Entonces, bueno, tenemos esta época de las Upanishads donde nace esta esta mirada hacia adentro, pero ¿qué sucede? Que el camino este camino es solo para pocos, porque en esa época implicaba la renuncia a a la posición social, a los bienes materiales, eran ascetas que se iban al bosque y que hacían estas prácticas. Entonces, aunque realmente podía ser para todos, a la práctica era de unos pocos. Y además, el maestro te pedía mucha paciencia y mucho trabajo, primero, como muy poco a poco para ir purificándote y te va dando las enseñanzas conforme estabas preparado. Entonces, no deja de ser un camino muy reducido para algunos. Luego, alrededor del siglo II antes de Cristo, todo esto son fechas muy aproximadas, tenemos otro texto que se llama La Vaga Padgita que ahí será otro giro. Se dice, a ver, si la divinidad está en todos, no tiene que ser imprescindible la renuncia al mundo, a la sociedad. Debe ser posible también hacerlo desde ahí. Y ahí es donde sale otro tipo de yoga que se llama Karma Yoga, que es el que explica Krishna Arjuna en la Vaga Padgita, un texto precioso en el que le da muchas enseñanzas, este dios Krishna, a Arjuna que está allí en el campo de batalla con una serie de dilemas. Y una de estas enseñanzas es si tú actúas siguiendo tu propia naturaleza y tu propio deber como humano y entregas los frutos de tus acciones al bien común, estás haciendo una ofrenda en realidad que ya es una renuncia y que ya funciona igual como aquel que deja todas sus posesiones. Entonces, no es necesario irse al bosque si conviertes tu día a día en actos conscientes en los que realmente dices y haces de forma coherente con quien eres y tu función y ya te estás situando en ese engranaje en el que todo está relacionado y no dejas de ser un instrumento de la divinidad y eso libera porque ahí te sales del ego y entonces es como la reinterpretación de la renuncia primero habíamos reinterpretado el ritual o el sacrificio el verdadero ritual es interior ahora es la verdadera renuncia es al fruto de tus acciones es al no querer acaparar para ti el fruto de todo lo que tú haces sino comprender que en realidad eres un instrumento de la divinidad y le dice pues Krishna Arjuna al final también y ofrece esos frutos aparte de al bien común a Dios y ahí es donde entra el bhakti yoga que es bhakti significa la devoción también como otra vía de purificación de sobre todo de de diluir el ego porque es en la apertura y la ofrenda de uno mismo a a lo trascendente como realmente el ego se disuelve ¿no? y y ahí pues entran todas esas esas tradiciones de bhakti ¿no? de devoción que lo que practican no son posturas sino que son son cantos son oraciones aquí uno pensaría uy ya viene el dogma y tal no si no se hace consentimiento pues no sirve ¿no? entonces realmente hoy día ves en la India la devoción muy viva y muy auténtica ¿no? y bueno y la devoción existe en todas las religiones entonces es una vía que para muchos les resulta más asequible porque les nace de manera natural estas emociones en relación con lo divino y al expresarlas en forma de el baile el canto pues se entra en éxtasis y en y en comunión y en comprensión también y en liberación también entonces vemos como en esta historia de la India van surgiendo varias tradiciones que se van como revisando entre ellas ¿no? sin ser incompatibles entonces tenemos hemos dicho el el ñana yoga ñana es el yoga de la sabiduría ¿no? más en relación con eso que comentaba antes ¿no? de quién soy yo la autoindagación ¿no? que es la mente buscar ¿no? la comprensión de esa identidad unidad de todo o sea la vía ¿no? del conocimiento de maestro discípulo meditar comentar enseñanzas luego está la vía de de la acción que he comentado antes y luego está pues la la vía de la devoción y luego estaría la vía de Patanjali que es que es un camino más articulado ¿no? más gradual en el Vedanta por ejemplo se dice si tú comprendes ya está ya no hace falta nada más en en el karma yoga bueno puedes estar al servicio ¿no? el karma yoga también es el servicio desinteresado sería suficiente y en el bhakti yoga también se diría que que es un camino suficiente sin embargo Patanjali lo que dice es a ver si no tenemos una mente pura purificada por la ética purificada por por haberla trabajado y haberla conocido el 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 samadhi ¿no? ese estado al que todos apuntamos no es sostenible ¿no? porque luego la mente vuelve a agitarse si no tiene temas resueltos ¿no? entonces por eso es un yoga más gradual y más bueno completo ¿no? como he explicado antes pues parte del cuerpo bueno los primeros dos estadios son los preceptos éticos los puedo mencionar para que veáis el primer paso son los llamas llamas que es la disciplina ética en relación con los demás no violencia decir la verdad no robar la continencia sexual o bueno de los apetitos en general y la no avaricia ¿vale? cultivar eso ya cada día ya es mucho segundo paso los ni llamas las disciplinas individuales es decir ya no tanto en relación con los demás sino con nosotros mismos la la higiene ya sea de cuerpo de alimentación de mente luego el contentamiento ¿no? la satisfacción con lo que uno tiene luego la la austeridad el estudio de los textos y aquí entra la devoción o la entrega a lo a lo trascendente ¿no? estos son los dos primeros pasos luego viene las posturas bueno la postura en realidad que es la parte del cuerpo entonces es para que el cuerpo no sea un estorbo para la meditación necesitamos un cuerpo estable fuerte firme que pueda mantenerse largo tiempo en meditación sin tensión entonces por eso es un elemento importante el cuerpo luego pranayama que es la respiración es el bueno la regulación de la respiración una una respiración agitada va con una mente agitada entonces hay una relación clara y además que la respiración es la lo que nos conecta con la con la energía ¿no? con el prana pranayama significa eso manejo de la energía el prana a través de la respiración y luego ya vamos hacia adentro cuando todo esto está trabajado pratyahara introversión de los sentidos el cierre hacia adentro luego concentración concentración ya sea en un punto del cuerpo ya sea en un objeto ya sea en un mantra en una idea al fin y al cabo concentración para que no se disperse la mente y a medida que esa concentración se 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 estabiliza llegamos al estado de meditación en el que hay un flujo en la en el estado digamos concentrado de la mente y digamos que en ese proceso la mente se va calmando y se van quemando se dice los samskaras que son los samskaras son esas esos como detonantes inconscientes que hay en nuestra mente que van saliendo entonces se van quemando y cada vez salen menos hasta que se llega al estado de samadhi es el camino de Patanjali bueno pues estábamos haciendo esta historia del yoga todavía no hemos llegado a la parte de las posturas todas estas posturas que practicamos hoy estos ejercicios de respiración elaborados de los que no habla Patanjali proceden más bien de otra tradición vinculada al tantrismo que se llama Hatha Yoga entonces dentro del tantrismo hay muchas otras tradiciones bueno tantrismo es más bien un enfoque el tantrismo lo que lo que dice es ante tanta digamos austeridad y pureza de las otras escuelas el tantrismo reivindica el el carácter también sagrado de lo que se por lo común en la idea se consideraba impuro o más bajo o más bajo es decir pues eso el cuerpo cualquier cosa podría ser un instrumento de práctica digamos entonces esa es como la transgresión que hace el tantrismo por lo tanto pues es lógico que en esos círculos más permisivos más de experimentar con con las energías con con las emociones con estados de conciencia alterados todo ello como como digno de trabajo espiritual por lo tanto también las mujeres ¿no? el superar todos esos esos tabúes que a veces pues en la en la cultura india también se ha caído ahí ¿no? en esa pureza en ese purismo el tantrismo rompe con eso y descubre el potencial que tiene el cuerpo y sobre todo el el cuerpo energético los chakras la kundalini y trabaja con ello ¿no? entonces una de esas de esos frutos de ese trabajo es es el el descubrimiento de que el cuerpo en diferentes posiciones produce unos efectos energéticos mentales y espirituales ¿no? por lo tanto vemos ahí cómo se desarrollan en eso ya es el periodo medieval una serie de técnicas que tienen que ver eso con el cuerpo la respiración y algunas otras técnicas más más sutiles que que ya serían para el practicante muy avanzado ¿no? que tienen que ver con el manejo de la energía interior y el objetivo del jata yoga es es el despertar de la kundalini o sea mediante todo ese manejo de las energías producir en uno mismo el despertar de la energía que tenemos dormida en en la base de la columna de manera que asciende abre los chakras y finalmente digamos produce esa experiencia de éxtasis que por las otras vías también se conseguía ¿no? entonces el jata yoga hay que ubicarlo ahí sin embargo era una práctica muy minoritaria en la India incluso mal vista como digamos de brujos o de faquires ¿no? no tenía el éxito que tiene hoy ¿qué pasó? que ya nos vamos ahora al siglo XX en la India y bajo el influjo justamente de la cultura occidental y el culto al cuerpo y al digamos al deporte y a la condición física como un valor que quizás algo que en la India pues no se le había prestado tanta atención bajo ese influjo occidental en la propia India se en concreto un rey del estado de Mysore que es una ciudad que está en el sur de la India pues toma el compromiso de inculcar esa cultura física ¿no? ese trabajo digamos de 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 estar fuertes ¿no? y de bueno el trabajo corporal de inculcarlo a los jóvenes porque creía que eso dignificaba y les hacía haría como una sociedad mejor ¿no? y para ello pues le encarga a Krishna Machary que es que era un maestro digamos de hecho era él era médico y estudioso y estudioso de la tradición le encarga que que recupere esa tradición antigua india ¿no? autóctona del cuerpo que está en el Hatha Yoga y y que lo hagan una versión modernizada con el objetivo de educar a los jóvenes ¿no? educación física pero para que sea propia de la India pues la invita a buscar ahí en la tradición ¿no? entonces Krishna Machary que que tenía acceso a a a manuales de de eso de deporte de culturismo que en esa época habían llegado a la India y que tenía acceso a la tradición del Hatha Yoga hizo una una síntesis de esos ejercicios que culminaron en sesiones de yoga un poco tal como las conocemos hoy claro el yoga era una práctica individual de toda la vida pero en ese momento pues era para formar a jóvenes se convirtió en una práctica colectiva en el que hay una persona que guía en el que hay una secuencia de posturas que se hacen bastante rápido porque solo tenemos una hora y y la meditación está ausente ¿no? entonces es ese tipo de yoga que en ese contexto tenía ese sentido el que sus discípulos de Krishna Machary luego desarrollaron todavía más y llevaron a Occidente ¿vale? tenemos ahí las principales ya son estilos de yoga ya no son tipos de yoga ya son estilos de yoga contemporáneo dentro de lo que sería el yoga postural que da énfasis a las posturas que nunca se había dado tanto énfasis como en el siglo XX en realidad en el Hatha Yoga había muchas otras técnicas y las posturas pues es un capítulo solamente pues el yoga contemporáneo lo que hace es sobre enfatizar la parte de posturas y prestar un poco de atención pero poca a todas las otras técnicas de pranayama de bandas de concentración de meditación y se hace como esta reinvención o actualización del Hatha Yoga para los fines y las necesidades del momento y son sus discípulos de Sikachar Apatavijóis y Engar los que desarrollan estilos de yoga a partir de aquello entonces tenemos pues eso el yoga Ashtanga que le llaman a los que siguen Apatavijóis varios estilos hay algunos que son más fluidos otros que son más terapéuticos otros que requieren más forma física otros más meditativos pero al fin y al cabo son estilos dentro de este yoga contemporáneo postural que hace énfasis en las posturas y es ese yoga el que llega a Occidente a través de ese intercambio que ya en el siglo XX ya es inevitable de viajeros y de maestros que vienen aquí y en eso estamos un poco en ese intercambio pero digamos que como se sigue usando la palabra yoga y sigue habiendo una conciencia de esa tradición pues también de alguna manera detrás de esta práctica también hay una espiritualidad o al menos la oportunidad de trabajarse en ese sentido y eso es un poco las reflexiones que quería hacer sabiendo que habiendo visto esta historia habiendo visto que el yoga no es una tradición única que ha habido muchos yogas que no son incompatibles entre sí que al fin y al cabo yoga es camino el camino y en el camino hay muchas formas pues habiendo visto ya esta naturaleza fluida y adaptable que tiene el yoga podemos también afirmar que hoy día estamos haciendo nuestra versión del yoga y que conviene no idealizar lo ancestral como si hubiera un yoga auténtico cuando en realidad en la propia India esto ha sido también muy fluido entonces ¿por qué no adaptarlo a nuestras necesidades a la vida en la ciudad al tiempo del que disponemos a nuestra manera de ver el mundo ya con la ciencia la tecnología ¿por qué no pues ser co-creadores de esa tradición del yoga que se va adaptando a cada persona y a cada cultura ¿no? y y desde esa bueno licencia por hacer nuestro propio yoga siempre y cuando entendiendo cuál es su esencia ¿no? y cuál es su finalidad es bueno si nos conduce a una mayor paz y bienestar pues vamos bien ¿no? con esa licencia pues yo planteo ahora una serie de reflexiones que nos puedan ayudar a hacer bien este trabajo entre todos ¿no? el trabajo de aplicar bien el yoga con sentido ¿no? no como una una técnica que tengas que aplicar a rajatabla y que si lo haces durante no sé cuánto tiempo pues tendrás beneficios ¿no? sino como algo que hagamos activamente creativamente escuchando la propia experiencia ¿no? entonces bueno por un lado decir cómo nos cómo nos podemos relacionar con la tradición desde la modernidad ¿no? primero pues entendiendo que la tradición no es monolítica ni es digamos el paraíso perdido sino que la tradición la podemos estudiar y respetar y realmente debemos estudiar la tradición como practicantes de yoga sino falta algo ¿no? si uno no conoce su pasado no conoce quién es ¿no? entonces pero tampoco idealizar ese pasado idealizar a los maestros esto ni ni idealizar el pasado ni negarlo ¿no? sino estudiarlo con respeto pero siempre como decían también en el Vedanta ¿no? se dice si tú escuchas al maestro y lee las escrituras pero luego vete a meditar y hasta que no llegues a a validarlo con tu propia experiencia el aprendizaje no está completo ¿no? entonces es estudio la tradición validándolo con la propia experiencia la tradición del yoga sobre todo sobre todo Patanjali nos pone énfasis en la parte ética entonces en sentido parece una aportación importante ¿no? que no debamos perder de vista y luego y luego podemos darle espacio también en nuestra práctica pues a toda la aportación contemporánea cultural y científica entonces en ese diálogo con la tradición debe poder entrar también todo lo que hemos descubierto y la música por ejemplo en las clases de yoga se utiliza la música antiguamente no sería muy fácil decir no no hay que usar música porque antiguamente no se usaba música y por qué no ahora que tenemos acceso a herramientas que hay un montón de de artistas creando músicas que nos ayudan a a soltar y a y a relajarnos y por qué no utilizar la música ¿no? por ejemplo y y bueno aunque haya personas que no que no se acerquen al yoga con esa finalidad espiritual sí que es cierto que que la práctica física en sí sobre todo tal como la plantea el yoga en el estiramiento la relajación la el 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 respeto el cuidado de de las posiciones ¿no? para no lesionar para corregir las pequeñas los pequeños malos hábitos del cuerpo eso contribuye a un mayor bienestar luego el trabajo con la respiración realmente contribuye a estar en presencia o sea respirar respirar muchas veces es que lo único que tenemos que hacer ante el estrés es respirar entonces el yoga nos recuerda esto nos lleva a través de las posturas y y la respiración nos lleva a la presencia a la presencia eso en lo que somos cuerpo respiración la mente la mente es muy útil es una herramienta pero normalmente nos lleva al futuro o al pasado ¿no? entonces o a la imaginación entonces ese trabajo con el cuerpo con la respiración nos lleva a la presencia que nos lleva a la a una experiencia humana digamos más conectada con el entorno eso es un poco lo que se trabaja con el mindfulness también ¿no? entonces bueno se puede utilizar la práctica del yoga en un sentido meditativo ¿no? como el estar en presencia también es una oportunidad el espacio y el tiempo que dedicamos a la práctica para observarnos a nosotros mismos observar nuestra mente cómo está cómo están nuestras emociones generalmente uno conecta ¿no? con sus emociones cuando está en una clase de yoga y y aunque esté haciendo una postura también es muy importante prestar atención a a todo lo que surge en nuestro interior en ese momento ¿no? y ir como detectando también ese ese maestro interior que nos va diciendo cuidado por aquí cuidado por allá hoy estás así tal nos va guiando ¿no? que en definitiva es una práctica que nos permite armonizar las las distintas dimensiones o capas que somos ¿no? desde lo más burdo el cuerpo hasta lo más digamos pasando por 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 como estamos de salud de de energía como están nuestras emociones nuestras preocupaciones ¿no? intentar armonizar todo eso y finalmente abrirnos a lo trascendente en algunas personas digamos no 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 es lo que les interesa pero para muchas otras ese trabajo abre esa puerta ¿no? de repente sienten una conexión espiritual que nunca habían sentido porque estaban un poco desencantadas de la religión quizá entonces el yoga nos da también esa autonomía espiritual es decir compartiendo con los demás y y observándome a mí mismo eh hallo una guía espiritual por mi propia experiencia ¿no? entonces claro eso es muy positivo ¿no? porque hemos visto muchos milenios ¿no? de sometimiento al dogma y a las doctrinas y aunque siempre han habido personas con experiencias auténticas ¿no? pero pero ha costado desarrollar esta esta capacidad individual de de guiarse ¿no? en el camino espiritual entonces el yoga me parece que es digamos que crea un espacio que permite esa conexión con uno mismo que puede abrir las puertas a a un crecimiento espiritual genuino ¿no? sin necesidad de recurrir a otras personas o a herramientas externas entonces también decir un poco que el yoga nos lleva a a revisar por ejemplo ¿no? la relación que tenemos con el cuerpo estamos muy pendientes de de la apariencia ¿no? y preocupados por la salud pero de alguna manera también estamos desconectados del cuerpo ¿no? entonces es como el restablecer esa conexión con el cuerpo como lo que es un cuerpo que envejece un cuerpo que hay que cuidar un cuerpo que hay que respetar y un cuerpo que es naturaleza ¿no? no instrumentalizarlo luego la relación con la mente lo importante no es que hagamos la postura correctamente sino que actitud mental estamos teniendo mientras la hacemos entonces utilizamos mucho la mente en esta sociedad pero la conocemos poco es como ¿no? somos muy mentales pero hacemos el ejercicio de observar cómo funciona nuestra mente cómo son nuestros patrones de pensamiento entonces la meditación nos invita a eso a observar y por último decirnos si somos una sociedad muy individualista vamos a convertir este individualismo en esa autonomía espiritual de la que hablaba ¿no? en lugar de individualizarnos para conseguir objetivos vamos a individualizarnos para hacernos capaces empoderarnos para dirigir nuestro propio proceso espiritual entonces ahí los profesores ya no son maestros son acompañantes y tienen que saber acompañar a cada uno en el momento en el que está de su práctica y bueno y cada vez más también en las clases pues se recuerda un poco esta actitud de que no practicamos solo para nosotros mismos sino que nuestro despertar nuestro desarrollo es en beneficio de todos los seres entonces empieza siendo el cambio que quieres ver fuera y ahí un poco uno ya lo hace con una actitud más altruista entonces me parece que si si reconocemos estos esta potencialidad que tiene el yoga actual de respiritualizar nuestra vida y obviamente llevarlo fuera de la esterilla también y fuera de la sala sobre todo a nuestras relaciones y a nuestro trabajo pues parece que el yoga se irá enriqueciendo con el tiempo con la meditación de momento las clases son mayoritariamente posturas y hay un momentito de relajación y un momentito de meditación pero pues en el sistema de Patanjali toda la segunda parte es meditación parece que cada vez va cobrando más importancia el estado al que llegamos después de relajarnos con los ejercicios corporales y con el equilibrio energético que hacemos con el Pranayama es el momento óptimo para ponerse a meditar y muchas veces cortamos eso se acaba la clase todo el mundo se va y dices uy ahora es cuando podríamos meditar entonces yo estoy viendo que cada vez nos estamos dando más cuenta de que el yoga es para la meditación y eso pues se va a ir practicando cada vez más y el yoga es también obviamente para nuestras vidas entonces en la medida en que esa mayor conciencia que tenemos en la sala la llevemos también a nuestros actos el vivir con más conciencia y menos ego y menos ego que significa menos separación separación de de yo tú ¿no? somos diferentes es un poco la ilusión de nuestra así como decíamos antes la ignorancia metafísica de la que hablaban los textos antiguos de la India de no reconocer que nuestra naturaleza es espiritual hoy día esa ignorancia metafísica es el individualismo es el yo soy autosuficiente no eso miro por mí ¿no? y es no darse cuenta que todos estamos relacionados entonces cada vez más el yoga va también hacia esa comprensión de la interrelación entre todos los seres ya no solo las personas todos los seres ¿no? entonces ahí también tenemos que abrirnos unas escuelas a las otras ¿no? porque hay eso ¿no? las diferentes estilos escuelas y pues que cada vez nos sintamos pues que somos practicantes de yoga y ya está ¿no? aunque uno lo haga más así o más asá ¿no? y no entrar en la crítica o en la competición que son los peligros que también tiene el yoga y por último ya en esa apertura del yoga probablemente se dará el diálogo con otras tradiciones también no solamente con las del yoga ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.